Wisconsin, Estados Unidos Brian, Tricia y Brady Hoard estaban pescando en el lago Marshmiller cuando se encontraron con este oso con un frasco de plástico sobre su cabeza. Corría el riesgo de ahogarse por asfixia si el frasco se llenaba de agua. Tenían temor de que al retirarle el frasco sean atacados. Aún así, decidieron hacer algo para salvarlo. Al principio se alejó nadando desorientado. Lograron acercarse a él y sin pensarlo, empezaron a jalar el frasco de su cabeza, logrando liberarlo y apreciando que era un oso joven. El oso lleno de alegría se retiró nadando hacia la orilla. Florida, Estados Unidos. Mira, otra osa fue captada por cámaras con un bote plástico que atrapaba su cabeza. La oficina de conservación dio un aviso de búsqueda para encontrar al oso y poder rescatarlo. Pasaron tres semanas para que alguien la volviera a ver. Esto quiere decir que pasó todo ese tiempo sin beber agua ni alimentarse. Un grupo de biólogos fue a su encuentro, le inyectaron sedantes y procedieron a cortar el bote que mantenía su cabeza atrapada. La llevaron a un centro de ayuda para alimentarla y curarle el cuello. Luego de unos días, fue liberada en su hábitat. Castilla y León, España. Mira, este oso pardo con un gran bote plástico que atrapaba su cabeza fue avistado por pobladores que contactaron a las autoridades. Sus casi 100 kilos de peso y sus repetidos intentos no sirvieron para retirar este objeto que lo mantenía atrapado. Personal especializado de la Junta de Castilla y León logró capturarlo con ayuda de sedantes. Tras unos minutos, lograron liberar su cabeza. Aprovecharon para revisar su salud y colocarle un GPS. El oso despertó horas después sin el bote que le impedía ver y alimentarse. Pensilvania, Estados Unidos. Mira, una joven fotógrafa llamada Sarah Lindgren se encontró a una cría de oso que tenía la cabeza atrapada en una botella plástica. Sin pensarlo, se acercó al ver que no tenía a su madre cerca. El pequeño oso parecía saber que ella le iba a ayudar. Después de unos segundos, el oso fue liberado de la basura dejada por humanos que lo mantuvo atrapado. No sabemos cuánto tiempo tuvo esa botella en su cabeza, pero esperemos que no vuelva a pasar por lo mismo. Yakutia, Rusia. Mira, un grupo de conductores trabajaron juntos para salvar a un oso que tenía atrapada la cabeza en una lata grande de metal. Con ayuda de herramientas y fuerza bruta, intentaron muchos métodos. Jalaban y jalaban, pero parecía imposible la liberación. Sin embargo, en el último esfuerzo, lograron retirarle la gran lata metálica. Todos corrieron asustados, pues conocen la naturaleza de los osos. Aún sabiendo lo peligrosos que pueden ser, decidieron ayudarlo. Y eso vale mucho. Hantimansi, Rusia. Mira, varios trabajadores captaron a un oso con la cabeza atrapada en un gran barril. Lo grabaron y planearon el rescate, aunque no pudieron captar esas imágenes. Sin embargo, lograron liberar al gran oso, quedando como recuerdo y trofeo el gran barril que lo mantuvo atrapado. Sin duda, ellos son unos grandes héroes. Maryland, Estados Unidos. Mira, un ciervo llamado Hujet fue captado con un bote plástico en la cabeza. Biólogos y guardabosques lograron dormirlo con ayuda de sedantes. El bote estaba muy ajustado, por lo que tuvieron que cortarlo. Con el corte realizado, el bote pudo ser retirado, liberando la cabeza del ciervo. Debió pasar muchos días sin comer. Finalmente, una hora después, el ciervo despertó con la cabeza libre. Sorprendido, se paró y decidió retirarse. En la misma ciudad de Maryland. Una manada de osos fue captada en video, llamando más la atención un cachorro que venía alejado del resto por tener un bidón en su cabeza. Un grupo de biólogos de la ciudad logró ubicarlo y liberarlo. Moscú, Rusia. Mira, los voluntarios de Spash Reserve rescataron a un perro congelado que estaba atrapado debajo de una losa de concreto en la estación Mitkobo en medio de una helada. Se escondió debajo asustado por los fuegos artificiales, pero no pudo volver a salir. Subemos, ¿es que el betweenz puteciso? ¡Dazión binoculada por los nuevos trenes! ¡Es que el Seven de Telefono no se ubicen así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rascacemos hacia el cerebro! ¡No a todos! ¡No a todos! ¡Mira caer en los pies! ¡Sólo como a dos! ¡ NV教ap! ¡Vamos! ¡Nos! ¡Vamos! 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 También en Moscú, un alabai de 60 kilos cayó a un pozo donde se almacenaba agua para una obra de construcción. El guardia de la obra quiso rescatar al perro solo, pero no lo logró. Luego llamó a los rescatistas. Sacaron el líquido, bajaron al fondo, le colocaron arneses y cinco de ellos jalaron las cuerdas logrando rescatarlo. Mira, aquí tienes más videos de rescates. No olvides dar like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos.